¿Qué pasa? ¿Estás inquieta esta noche? Juguemos algo. ¿Qué juego? A las casitas. Ahora estamos casados. ¿Y? Estamos camino a casa, luego de las compras. ¿Por qué jugamos esto? Muy bien. Porque me pregunto cómo sería estar casado contigo. Veamos si puede funcionar. Muy bien, entonces, cariño, cenamos pescado esta noche. Es una gran idea, cariño, lo que tú quieres. No tenemos casa, así que, ¿cómo vamos a jugar esto? Eso es lo que tú crees. Como las llaves de la casa de mí. El ático es todo nuestro. ¿Qué pescado más asqueroso? Pues, le hice una autopsia al animal y aún no... Me dijiste que te ibas a encargar de él. No, yo lo envuelvo, yo me encargo, tú no lo toques ni nada. Ni siquiera puedo escoger pescado delante del pescado. Es la costumbre que tienen. Además, es como si hubieras salido de una cueva y cazaras búfalos. Es solo pescado. Esposa, estás comenzando a presionarme. No. Aquí vienes. No. Mis manos de pescado. No te más. Me encargaré del pescado. Te protegeré. Vaya. Me mojaré ese cabello. No. 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 ¿Qué demonios? Un divino espera, yo me encargo. Me mejor sé la muñeca. Y el pez, cabrón. Pero... ¿No? ¿Acabamos de traerlo? Lo sinagré para ti. Lo prometo. Tengo miedo. Yo no toqué. Me llaman de casa. Contesto. Hola. Sí, Tulín. ¿Qué pasó? Está bien. Está bien, tómalo con calma. Ahora mismo voy. De acuerdo, ya voy. Voy a resolverlo. ¿Qué pasó? Era este... Tulín me llamó. Mi padre le pidió el divorcio a mi madre. Y ella se encerró en la habitación. Desde la mañana no sale. Teme que le pase algo. Bueno, vámonos de aquí. Está sola. Vamos. Derribarás la puerta. No lo sé. Disculpe. La cuenta, por favor. Por el amor de Dios. Lo siento mucho. Esto es muy malo. No, no te preocupes. No te preocupes. Sí. Que vean, que vean. ¿Por qué hablo en voz baja? ¡Shh! Silencio. Todos ellos, todos lo verán, ¿sabes? Enderezate. Apóyate de aquí. Tocar el timbre. Para. Vamos. Toca el timbre. Toca todos los timbres. Apriétalos todos. Que nos vean. ¿Me entiendes, Jirín? Solo bebiste un poco. Estás bien. Estoy bien. No tengo nada. Ni siquiera tengo un padre que me quiera, Jirín. ¿Hakan? ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me pasa? Un león. Un león. Soy un león. ¿Qué le pasó? Sí, bueno. Le fue un poco mal en el set. Así que se puso sensible al respecto. ¡Mamá! Ya voy. Ya voy, hijo. Bueno, no es que esté acostumbrado. No lo pudo soportar. Muy bien. Yo me encargo ahora. Gracias. Por supuesto, es nuestro deber. Buenas noches. Un hombre sin conciencia trajo un niño al mundo. Entonces huye. Y ese es el resultado. Hay muchos tipos de padres en la vida. Guardia, esto no suena nada bien. No serías tan estúpido como para ir tres ellos, ¿verdad? No, señor. ¿Cómo podría? Ya lo dijo una vez. Lo entiendo. No tocaré a Mustafa. No se preocupe. No dejes que se salga con la suya. Tiene ganas de morir. De acuerdo. Le pediré que pague por ello. Venga, vamos. Escúchame. Es una cuestión de vida o muerte. ¿Crees que te habría puesto en esta situación de no ser así? Maldita sea. Mi familia está en problemas. Y tu padre multimillonario me habla como él quiere. Kemal, por favor, no me culpes más. Toma el dinero. Sea cual sea tu problema. ¿Crees que me importa lo que digan los demás? Haría cualquier cosa por ti. Es un préstamo. Un préstamo. Pedí un préstamo. Métete en tus asuntos. Un préstamo. Le pedí un préstamo a una amiga. Eso es una barbaridad. Kemal. Kemal. Por favor. ¿No ves por lo que estoy pasando? ¿Quieres que se lo lleve a tus padres? Sabes que lo haré. Es un préstamo. Tómalo. Un préstamo. Es un préstamo. Y lo pagaré en cuanto pueda. Hazlo. Lo sé, Kemal. Olvidemos esta desagradable noche. No puedo. Bebe esto. Te pondrás sobrio. ¿Eso? Eres muy dulce, mamá. ¿Qué es esto? Por el amor de Dios, ¿le pusiste ácido? ¿Dónde está Jirín? ¿Dónde está? La asistente se fue. Es mi hermana. Es mi hermana. ¿Hermana? No, mamá. No grites. No grites así. Mira. Me tiembla el cuerpo. Hakan. ¿Qué quieres decir con hermana? ¿Qué estás tramando, Hakan? Nada. ¿Quién dijo hermana? Es broma. Bromita. Una broma. Es mi asistente. Es una broma. ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? No. No te estoy poniendo a prueba, pero... Te dije que encontraría a mi padre, cosa que no hice todavía. Es difícil, ya que... No existe tal cosa. Estoy buscándolo. Además, ¿cuál es el problema? No lo entiendo. Hakan. Mira, es la última vez que te lo digo. Olvida esto de encontrar a tu padre. Mira, si yo quisiera, también lo encontraría, pero no lo hice. Verás que... Dejé mi ira. Abracé a mi hijo. Viví mi vida. ¿Lo entiendes? No dejes que ese hombre salga del pasado. No despiertes el mal que hay en mí, Hakan. Llegaste hasta aquí sin padre. ¿Qué te falta? Lo que se ha ido no volverá. ¿Lo entiendes? Aunque volviera, no sería lo mismo. Se acabó. Ciérralo. No abras más este libro. Aférrate a tu trabajo. No necesitamos a nadie más que a nosotros. Vaya. Es muy sencillo. Así que se lo ocultaremos todo a mi madre. Ven aquí. ¡Qué diablos! Vamos, vamos, vamos. Despacio. Departarás a tu padre. ¡Ay, mamá! ¡Silencio! Necesito hablar contigo. Vamos. Entra ahí, rápido. Maldición, eres como una niña pequeña. Dime, ¿dónde has estado estas dos noches? Mamá, estaba en el trabajo. ¿Qué tipo de trabajo es ese? ¿Qué tipo de trabajo es ese? A mí no me mientas. Mira, tu boca apesta al col. Voy a matarte. ¿Qué dices? Tomé un sorbo, mi amigo cumpleaños. Tú vas a los cumpleaños de tus amigos. ¿Sabes acaso a dónde fui yo hoy? A Sultan Bay para encontrar a ese Suleiman. Tengo los pies adoloridos. Y por fin lo encontré. Su hija Zehra se casó el año pasado. Y tiene un bebé de tres meses. ¡Ay, mamá! ¿Tiene un hijo? Cállate, maldita sea. Tu padre te oirá. Cállate de una vez. ¡Para! ¿Otra vez lo mismo? Dios mío, ¿sabes qué? Nadie te alejará de mí esta vez. ¿Qué? Papá, ¿sabes lo que dice? No sé lo que dice. Esta vez tendrá que pedirme explicaciones, papá. Esta vez no, apalaguez. Esta vez no. Ella no es así, maldita sea. Ella no es así. Entendiste todo mal. Estás armando un escándalo. No sé cuántas veces te dije que no lo hicieras. Ella está casada. Lleva un año casada y su bebé tiene tres meses. Estuve siguiéndote todo el día. Pero es culpa mía. Mía. Estuve todo el día en la calle, maldita sea. Está bien, mamá. Cálmate. Déjamelo a mí. Déjame esto a mí. Yo me encargo. Dale su castigo. Y déjenme a mí. ¿Lo hago, cachor? Sí. Haz lo que estuviste haciendo. Yo solo soy una víctima. Vamos, hijo. Largo de aquí. ¡Fuera! ¡Levántate! ¡Largo! Vamos, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Fuera de aquí. Dios mío, papá. Ay, Dios mío. Tardó 18 horas en nacer. Lo hizo. Pero es por eso que no sangró su cabeza. Así es. Porque es perezoso. Mira, Seher. Tres horas. Nació en tres horas. Y es brillante. Respira hondo, querida. Vamos. No puedo soportarlo. Por Dios, Mustafa. Estoy cansada. Ah, sí. ¿Quieres que haga un poco de té? Bueno, haz algo, Mustafa. Te juro, Mustafa, que me voy a partir por la mitad. ¿Dónde está ese té? No sé dónde está. Abajo. Te lo mostraré. ¿Es esta la forma de tratarte? Eres la reina, Aijen. Gracias. Sí, bueno, es difícil irse. Pero no te llevabas bien con mi padre. Quería mucho a tu padre. No funcionó su relación. Creo que incluso es algo bueno. Además, estoy aquí por ti. No estés triste. Me alegro mucho de tenerte. Pero... Pero yo... Todavía... Lo amo mucho. Y nunca me quiso. No sé por qué. Me insultó. Me humilló. No sé por qué. Esperaba que me amara algún día. De verdad. Pero no lo hizo. ¿Por qué crees que me volví tan insensible? Tú no eres así. No seas tan dura contigo misma. Mira, no sacaste a Seher de tu casa. Si no fueras así, probablemente aplastarías a toda su familia. Gracias. Gracias. Me alegro que estés aquí, mi querido muchacho. Si no fuera por ti... Si no fuera por ti... Esta noche sería muy difícil para mí. Todo saldrá bien. Tú eres la reina de Ayen. Me alegro que estés aquí. Ya basta. Vas a quemar la casa. Estás encendiendo las velas. Por puro aburrimiento. Apuesto que algo pasó de nuevo. Lo del niño, lo del bebé, no es ninguna broma. Tenía que hacer mi parte. ¿Cómo ibas a verlo? No te involucres en algo que no es asunto tuyo. No hables de lo que no sabes. No digas ni una palabra ni una o te irás de aquí. Shh. Ya estoy deprimida. Eso pasa. Por ejemplo, tenemos a Haka Nimren. Su padre huyó cuando él aún estaba en el vientre de su madre y con la mejor amiga de su mamá. Dios mío, ¿qué clase de cosa es esa? Su mejor amiga. Vaya. Por eso es tan diferente. Mira, ahora lo entiendo. Había una razón, es un niño abandonado. Quiero decir, sin ni siquiera saber, no deberían ser juzgados tan rápido. ¿Quién sabe qué demonios le pasó a ese tipo? ¿Qué podría pasar? ¿Qué es más importante que un niño por nacer? Eso debería ser un crimen. Ya basta, ya basta. Me tienes harto. ¿Por qué no te vas a la cama y haces algo? La puerta está cerrada. ¡Apalak! ¿Desde dónde salió ella? ¿Bajo del cielo o a través de la puerta? La puerta. Vamos, vete. Basta, no hagas nada. Me irrita demasiado hablar con ella. Yo también te quiero. ¿Qué hiciste? ¿Hablaste con él? Ah, no, 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 no. ¿No pudieron hablar? No. Su padre le pidió el divorcio a su madre, así que nos fuimos. Nunca pude decirle estas cosas tan importantes. No pude, no pude decirle que estaba embarazada. Pensé en decírselo. Me contó sus planes por horas. ¿Tiene dinero para su guión? ¿Podrá filmar su película? Qué emocionante, qué feliz. Lo supe en ese momento y no le importe nada. Planeaba atrapar un globo y conquistar el mundo. ¿Cómo puedo decirle que se quede conmigo? Si supiera que va a tener un bebé, se quedaría. Habría estado a tu lado, pero no lo dejaste. No le dijiste. Si se lo hubieras dicho, ¿quién sabe qué habría decidido? Las chicas de tu clase. ¿Sabes lo que hacen cuando capturan peces grandes como este? Se quedan embarazadas. No puedo quedarme aquí y escuchar esta basura. ¡Escúchame! Voy a poner todas las cartas. Sobre la mesa. Debería saberlo. No es justo. En realidad, te da miedo contarlo. ¿Importa ahora? Sí. Si están pensando en volver a estar juntos, sí que lo es. Rumpió con su novia. Obviamente, irá hacia ti. Sí. Está bien. No hablemos de eso, por favor. Dime. ¿Cómo van las cosas en tu trabajo? Conocí a una chica. ¿Y? Es normal. Pero conocí a la chica más linda del mundo. Mira, estás diciendo lo último que debería importarte al principio. Dilo de una vez. Es que conocí a una chica con la que me llevo de maravilla. Me gustaron sus ojos. Es preciosa. Tiene buen aspecto. Adiós. Hablaremos más tarde. Trabajo temprano. Bueno. Voy a quedarme aquí un rato. 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 Estás en casa, querido Mamá ¿Me esperabas? Sí ¿Qué hiciste, Kemal? Tengo el dinero ¿De dónde sacaste tanto dinero? Lo conseguí Tenía asuntos con la socia Pero lo pospusimos Es un préstamo, mamá Solo eso No quiero ser molesta para ti Mamá, mañana a esta hora habremos resuelto esto Entregaré el dinero y eso será todo No, no te dejaré ir solo Yo lo tomo, se lo doy, dame el dinero Mamá, ¿cómo permitiría algo así? Se lo daré y esto se acabará Ese hombre es impredecible, Kemal Bueno, mamá, nunca sabes lo que haré Por el amor de Dios, vas a hacer que me dé un par al corazón De acuerdo, no tengas miedo Bien Voy a dormir Descansa bien Mañana será un día duro Tenemos que dormir bien Estás cuidando de este lugar Llévenlo juntos Llévenlo juntos Hola, bienvenida Hola, ¿cómo va todo? Como puede ver, está bastante bien Ahora estamos limpiando el interior Allí había escombros y basura Y los recogimos Dios mío, avanzan muy rápido Estarán un maestro de alguna manera Bienvenida, bienvenida Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Cómo va eso? Está bien, bien Usted está construyendo una biblioteca para los niños Se lo agradecemos mucho Sí Quería que los niños leyeran y estudiaran Me gusta contribuir a la sociedad, ¿no? Además, sí puedo aumentar un poco el índice de lectura y escritura ¿Qué más querría? Excelente ¿Le gustaría tomar un café con nosotros? Será difícil hablar aquí Me encantaría Sobre todo si tomamos café de ese patio precioso Esto también le pertenece a usted Adelante Gracias Buena suerte con eso Gracias, cuñado, gracias Ahora mi cuñado sabrá que el café no va a abrir No me importa lo que pase Me ocuparé de los negocios Vamos, vamos, chicos Duran Ponlo ahí atrás Ponlo ahí atrás Buena suerte Buena suerte Prepáranos dos cafés negros, Tozun Me encanta ¿No es el momento más activo del restaurante? Sí Huele bien Bienvenida Buenos días Bienvenida Gracias ¿Eso es jarrete? Me encanta Lo es Señor Mustafa, le tengo una sugerencia Mi abuela Ella solía poner cuatro o cinco ciruelas pasas en la olla cuando cocinaba jarrete Le daba un buen sabor Le da un sabor tan bueno que no lo creería Porque se ajusta la acidez de la carne Estoy segura de que usted lo sabría mejor Por eso le sugiero que lo pruebe una vez Claro, pero al platillo no se le añaden ciruelas Señora Yen, no se preocupe Mustafa necesita esos consejos Lo sabe muy bien ¿Dónde iría la ciruela? ¿Sería buena una cereza? ¿Para qué sirven los damascos? ¿Las naranjas son buenas? Toda Turquía sabe lo que hace Todo el mundo hace fila para comer su comida No se preocupe Sí, lo sé Por eso estoy deseando probarlo Claro Venga a comer algún día Eso espero ¿Dónde pongo el café, señor? Llévalo afuera Afuera Por aquí Suerte con eso Vamos a... sí Muy bien hecho, Inship Aquí hay una cinta Anda, Mustafa y dásela Estoy loca ¿Por qué le hago a mi marido por llevar mujeres de la mano? ¿Qué estás viendo? ¿Eh? ¿Qué es eso de inclinarse ante la reina y todo eso? ¿Qué pasa? Solo estaba saludando Ah, así es como saludas ahora, ¿eh? A partir de ahora, cada vez que me veas, te inclinarás ¿Me oyes? Dios mío Dios mío Esos son mis pimientos Esos tomates Maravilloso Eso no está bien No, no, no Señor La señorita Mano está aquí Hola Hola Saliendo ¿Es un buen momento? ¿Qué pasa? Estoy bien No parece Quítate esas gafas y déjame ver Estoy bien Siguió anoche, ¿verdad? No Todo está perfectamente normal Ese es mi padre Sabe exactamente dónde estar Sabe de mí ¿Qué pasa con las gafas? Acabo de llorar un poco Déjame ver Si lloraste tampoco, ¿por qué llevas gafas? ¿Tienes los ojos hinchados? Quítatelas Estoy triste Lloré Escucha, Mano Nuestra asociación Negocios Cafetería No quiero que te enfades Tu vida es hermosa Tienes un buen trabajo Un lindo hijo Estás sano Intenta ser más feliz Puedes hacer eso por mí ¿De acuerdo? Lo intentaré ¿Qué fue lo que pasó ¿Qué? Con su amiga La chica de ayer Estaba molesta ¿Se encuentra bien? No lo sé No pensé en llamarla Y preguntarle cómo estaba ¿Por qué preguntas por ella? Estás muy interesado en ella No, es que estaba triste Solo Es linda Tiene buena energía Una bonita sonrisa Bueno, somos socios ¿Me harías un favor? ¿Por qué no la llamas? Y le preparo algo especial Por supuesto Lo haré Veré las mesas de fuera Ya sabes Eso es todo Entonces no nos molestemos Estaré fuera Tú dices que el que no pega A su hija Le pega en la rodilla No te preocupes No soy tan orgullosa Ya entendí Te la traeré En bandeja de oro No ¡Gracias! 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 Vas a ir por ese callejón, mantente fuera de la vista. Muy bien, que no punda el pánico. Ya regreso. Adiós, hijo mío. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hakann, hijo, ¿eres tú? ¿Usted puede hablar con usted un momento? Claro. Ven. Dentro, en privado, por favor. Claro, sí, sí, sí. Te encuentras bien. Creo que bebiste demasiado. No, no, Dios mío. Ven aquí. Vamos, vamos. Cerraré la puerta. No pudiste hacerte esto. Ven y siéntate. ¿Por qué te comportas así? Aquí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Siéntate. Vaya. Vaya. Ahora vamos. Te prepararé un buen café caliente. Siéntate y espera aquí. ¡Dios mío! Querido. Querido, ¿qué has hecho? No, no, está bien. Levántate, levántate. Esperé demasiado. Se acabó. La espera se acabó. Gracias, papá. Mi papá. Lo entiendo. Es lo que hacen los actores. Es otro tipo de arte, se lo juro. Lo haces muy bien. Mira lo que hiciste. Dijiste, padre, de tal manera. Dudaba de mí mismo. Ah, déjame preguntarte algo. ¿Tomaste algún? No estoy actuando. Lo entiendo. Dijiste que bebiste un poco. Está bien. Usted es mi verdadero padre, Mustafa Kuzbun. Tengo de tu lujo que estén. Haciendo una perfilidad de estas cosas. Todos los minutos. No te lo he. No te lo he de. 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 No te lo he. Tengo un poco.